Esta semana su bienestar único le trae una sorpresa. Hemos estado hablando de muchos alimentos, pero qué tal si lo llevamos a la comida. Quiero decirles que les tengo una invitada muy especial que estará hablando de esto. Como siempre por OVM Radio, a las 8 de la noche tenemos esta cita. No se olviden, tus suplementos también, que traerán vida a su salud. Esta es Claudia Muñoz, Bienestar Único. Gracias.